Pero que familia, cuenten todo, bienvenidos una vez más a nuestro canal y su canal de videoreacciones. ¡Acrocinema TV! ¡Uepa, se me cayó una bolita! ¡Ey! Una bolita no, la vaina del micrófono. Señores, hoy le toca a la segunda parte de Venom o Venom Carnage liberado. Ya ustedes saben lo que hay, ¿verdad? No, alargue mucho. Venom no. Oiga, por cierto, aquí las reinas y princesas de nuestra familia. Yo vi un comentario ahí que... ¡Tanquilla! Sí, ¡tanquilla! Me dijeron que solamente le están dando a los hombres y a los de nosotras, nena. ¡Tranquila! ¡Tranquifieras! En el mes que viene vamos a dedicarle un par de tiempos a ustedes también mujeres. ¡Exacto! Así que, ¡tranquil! Que ustedes verán que lo suyo viene por ahí. Así que vamos a romper esta madre de una vez. Venom uno fue de putisísima madre. Venom dos tiene que ser de putisísima madre. Sí, sí, sí. Sí, sí, mamá. Madre. Entonces, vamos a ver qué es lo que es. ¡Más carajos! Vamos a cortar la cabeza y a empilarla todo ahí. ¿Y por qué? No, no. Vamos a cortar cabeza. Vamos a hacer una pila de cabeza y una pila de cuerpo. ¡Ya ustedes saben! ¡Come out! ¿Cómo así que comencé a votar eso, pero? Señores, suscríbanse, comenten, se los fue de nada. De nada. Recuerden que está el link de Patreon. Estoy emocionado, señores. El link de nuestro canal de anime. No, ya iba a TV. Vayan para allá. Metan, rompan. Debaraten todo eso. Mira, esta película la tienen que meter a ustedes por lo menos. Vamos a decir, como la 1 o 5 mil likes. Esta tienen que meter aunque sea 8 mil. Rómpanla de verdad que ustedes pueden. Ustedes pueden llegar y un chingo a lejos. Y todo el que nos está apoyando en Patreon, gracias, gracias. Y todo el que nos va a apoyar en Patreon en un futuro que yo sé que va a venir. Muchísimas gracias, anticipada. Gracias, anticipada, family. Así que vamos a... Mira, pero se siente en chines brito. ¿Qué es lo que tú dices? Ahora sí. Así que... ¡Ah! No, pues, golen. No, no, que vamos a darle. ¡Comencemos! 1996. Cletus, ¿estás ahí? Mi ángel. Te tengo un regalo. ¿Qué te dijo el doctor? Que mi mutación está avanzando. Mi poder ha crecido. No, Cletus, tengo mucho miedo. No, todo va a estar bien. Van a venir para llevarme. Me van a enviar a otra parte, donde hay otros como yo. No pueden hacerlo. No pueden separarte de mí. Eres mi única fuente de luz. ¡Te voy a amar siempre! ¡No! ¡No! Su mutación, dijo ella, está avanzando. ¡Mierda! 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 O sea, una montaña. Sí, eso fue lo que... ¡Ay! La de vivió... Me dio un pepazo. Ella hace... ¿Ah, no se murió? No, ella hace lo... Un grito. Lo mismo que el tipo de Desmen... Primera clase, el chamaquito que volaba... ¡Ah! Con la boca. No creo que a ese nivel, pero... ¡Bienvenida a tu nuevo hogar, Francis! ¿También sabe quién hacía un poder así? Ella se llama Francis. ¿Sabes lo que dijo? ¿Algo así? Por siempre, Daniel. La de... Ah, no. Es que ese... Yo me lo estoy confundiendo. Porque ese de DC, esto es Marvel. La de... La de... La de... Really Queen... Mm-hmm. Obravio en llevarlo en la guerra... Algo así. U-uh-uh... Cero sonido. veces diferentes te manda a volar por fin le van a dar su merecido a tu ex novio y el mundo va a ser más seguro sin él este fue el que fue a visitar a Eddie te van a hacer una cara de manía Venom Les KB Charnas si un duro hablando inglés señores Venom Detective Morgan, con todo respeto no quiero tener nada que ver con que en los Cassidy pues qué lástima, porque sólo quiere verte a ti yo opino que tuviste tu oportunidad con Cassidy y la estropeaste sí, entonces ¿qué quiere? tal vez quiere escupir por fin donde sepultó todos los cuerpos y tú le pedirás que haga lo correcto por una vez y se le llegue la llave a las mujeres ¿qué estás haciendo? ya suéltate un hombre no debe conformarse con que te ha si tiene el mismo tiempo de volar tú eres lo más bajo, controla abajo ya, puedes callarte ¿cuántas veces te he dicho que quiero que te escondas cuando estoy trabajando? hablo en serio es importante, tienes que respetarme respetarse, respetarse ok ok Cassidy te dará el exilfano pues no porque tú lo estropeas todo ok, ya entendí de que estás hablando otra vez de ano sí, el exilfano voy a ir con Cassidy no me agradas déjame comérmelo tú no te mereces cosas lindas lo iba de cocota no te mereces bienvenido de vuelta Eddie Brock estuve pensando mucho en ti que quieres cletus digo para que estoy aquí hazle un favor a un hombre que lleva años enterrado ¿quieres? dale un mensaje a todos mis fans y a cambio te voy a dar mi vida mi historia oí que dedicarte a escribir no te ha funcionado muy bien pero este artículo una exclusiva te volverá a poner en la cima te escucho la gente ama los asesinos en serie todos mis secretos revelados Eddie se ve macabro el tigre me caes bien ok trato de hecho ¿cuál es el mensaje? esa catedral distante es todo lo que veo un ángel fracturado es mi alma gemela un mensaje le mandó es todo y este quien va quien va a leer este poema loco publicalo mi lo que es mío será tuyo wow que suerte tengo adiós Eddie gracias a ti en primera palabra que despecial Eddie mira oye ¿qué haces? tu trabajo en tu lugar Eddie no vayas a olvidarme Eddie ¿qué te dio? me dio jaqueca y tal vez tuberculosis habla más fuerte pues me leyó poesía es un juego para ti Eddie porque no me dio risa pues no te haría mal reírte por favor amigo estas cosas llevan algo de tiempo ¿sí? en cuanto hable claro manténme al tanto Eddie no me pongas en ridículo ¿me entendiste? créeme la única novedad que tendré hoy será el nuevo helado de chocolate no se me enfría el cerebro ven acá mira estoy viendo toma eso ok el diablo es memoria fotográfica que tiene ¿qué opinas? creo que soy Pablo Picasso no ok ven acá míralo ahora sí me quedé a una casa olvídalo me hizo me hizo ya pon atención bingo bingo ya tú sabes la policía no taquillado el gobernador de california cedió ante la indignación del público y revocó su prórroga restableciendo así la pena de muerte a casa la carrera de Brock consiguió volver a la vida y esto lo impulsó a la cima una vez ya ya mando otra moto la motivos ya creo que dime que se mudó del apartamento una historia espantosa por fin llega a su fin reivindicación para las víctimas y descanso para sus familias gracias a la entrega de un hombre gracias Eddie Brock oye podríamos hacer eso salir a la calle a los solventazos combatir a los malos tal vez me los coma mira y así seríamos ven un tirón rey un desastre dijiste que me podía comer a los malos otra vez con eso necesito ser libre sentir el viento en el cabello y la arena entre los dedos de los pies ajá no tienes cabello no me estás escuchando bien oh que si te escucho no puedo seguir viviendo de este modo me muero de hambre pues como meter esas gallinas no puedo son y son mejores amigos en serio no seas rechizo no seas rechizo no seas rechizo no seas rechizo se la compruebe se la compruebe se la come y la hizo a sus amigas eso fue maltrato y esta es una tele de dos mil dólares el diablo no puedo vivir solamente de gallinas y chocolates necesito cerebros las gallinas tienen cerebros estoy rotundamente en desacuerdo mira mira esas pobres idiotas micro cerebros micro cerebros vivas de fénita a la fénita a la fénita a la nina si eso te lo dije ocho mil veces solamente se encuentra en el cerebro lleno de chocolate si ya lo se mira que te parece esto a ver si vives en mi cuerpo entonces vives con mis reglas vivo en tu cuerpo porque desgraciadamente no tengo muchas opciones o prefieres esta razón el FBI nos sigue investigando por todos los eventos en los que estuvimos involucrados y si la cabeza más se desaparece nos van a llevar a rastras al área 51 y nos van a matar alguien va a tener que ser responsable la responsabilidad es para los mediocres comida ya me dejas escribir comida si me dejas escribir comida dejenme que entregar este artículo ya carajo está bien que difícil es que Venom y el tienen y Venom lo controla él él lo controla él buenas noches Edith hola señora Chen buenas noches Wachenghao Wachenghao no han llegado los chocolates no no tenemos un trato y que va a pasar vas a dejar de protegerme eso lo dudo no he abierto la boca y le doy de comer a tu secretito wow de pronto la vieja señora Chen se volvió chantajista y nada de vieja tengo 39 sí y yo soy Barry Manilo sí como se me cero a la señora Chen no 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 te comas a la señora Chen ahorita me cero a la señora Chen tenemos que aplicar el plan B ¿y cuál es el plan B? no comer cabezas necesito cerebro gallina toma unas gallinas o tú no la oye ahí sí gallina estoy harto de esta asquerosidad mira las cosas increíbles que podemos hacer tengo que se ha destruido la ciudad pendejo estamos desperdiciando nuestros talentos ¿qué? ¿qué? dije ¿cuál de no? déjalo déjalo que se vayan que se vayan voy a arrancarte la cabeza no no es cierto y jugaré a los bolos con ellas claro que no la voy a llevar ¿cuál es el que nos gusta? la chusa de la suerte sí ya bájalo la chusa de la suerte la llevaré a la chusa de la suerte y después voy a anotar 300 puntos no puede el resto de tu cuerpo amorfo se va a quedar aquí a reñadarse entre el jugo de la basura que asco no ¡bájalo! no 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 świat no 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 el único héroe el único héroe que te invada de miedo yo estoy salvándote pero en un héroe en un héroe en lo de nivel que se le meten al medio y si es malo por eso yo soy anti héroe a alguien y morderle la cabeza al tipo ese ay los buenos días tengo noticias y crees que nos podamos ver claro por mi está está bien super ok si y que tal mañana en la noche mañana si perfecto a las 8 ya quiero que llegue mañana ya terminó con el doctor esa es la voz de una mujer a la que mandaron eso oye pendejo no digas eso ya terminó con el barigüayo ese déjame que no quieres verte bien no me moleste eres un criticón de lo peor wow hola 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 wow hola hola y ah como estas como esta el señor Belvedere ah bien bien se sigue limpiando el trasero en la alfombra eso lo aprendió de ti bueno si y que tal para tu trabajo de ayuda legal bueno ya sabes que yo amo a los desamparados si si por eso me aguantaste tanto no tu lo dijiste ¿eh? ¿eh? no sé pensé que sería mejor decirte lo en persona pero se casó si va a casa es mucho más grande que el que yo te di ¿no? ah que corriente es de Dan ¿no? el doctor Dan si es es de Dan ay carajo Juan mira eso ¿estás bien? si estoy bien pues yo no estoy bien ¿podrías decir felicidades? me da gusto por ti si como dos personas que se quieren lo suficiente como para mentir y que la otra no se sienta una desgraciada ¿podríamos montar esa versión? no estoy muy muy feliz por ti muchas no muchas felicidades gracias teníamos que ser nosotros Eli yo por lo menos no lloraría desconsolado si Dan se tropezara frente a un camión y perdiera la cabeza y los pies y todos los dientes ¿qué dijiste? ¿qué? nada no si te pregunto algo ¿serás capaz de decirme la verdad? ¿cómo? si de verdad me siento feliz por ti y por tu compromiso porque me pediste que mintiera y esto es es mi confusión ¿venom está contigo? está muerto estoy haciendo el muerto sí me estoy haciendo el muerto me estoy haciendo el muerto nunca vas a cambiar ¿de qué hablas? esto es un estoy en shock y me 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 estoy en el muerto no, la verdad es que no amas a nadie más el compromiso no es lo tuyo ok, está bien no te cases con Dan Dan me da mucha seguridad y contigo me sentía como en una montaña rusa y a veces hay que saber cuándo bajarse sí para no tener náuseas no, náuseas, náuseas guácala oye, ven cuídalo, ¿sí? no permitas que siga arruinando su vida ven, te voy a hacer llorar, ¿ok? te va a encantar llora llora ay, Dios mío qué mariguayo ven o a hacer no juegue no, 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 no no, no ven o a un balomo más despacio, Galán ¿por qué? tú no crees en las consecuencias heridas las curas resacas las alivias no podrías lastimarme ni aunque tratara ¿está loco? una Ducati que tiene una Ducati el dolor emocional llega con más fuerza y dura más tiempo tendrás que ponerte los pantaloncitos de niño aguantarte eso es algo muy fácil de decir y aguántate de lo mío porque yo soy un niño de verdad y tú una simple amiga solo te lo voy a permitir porque los dos estamos dolidos es verdad ven o en la carilla y te 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 ven o en la carilla tú no ves lo que él dice esa mujer es de los otros pero es fácil resolver eso ¿sabes que me animas siempre en las mañanas? ¿oíste? ¿el qué? ese problema ellos se van a ver el vive y de cocotá lejos bueno no me va a decir que no ven y se lo come y me dieron tal oco anímate gordo anímate gordo te invito a ser testigo de mi muerte mis últimos momentos en esta mierda en rotación que llamamos tierra tú eres responsable de haber sellado el final de Cletus Kasady lo correcto es que tú me sostengas la puerta mientras voy de salida detendrán mi corazón como se detuvo cuando nací y si a Cletus Kasady no lo hubieran revivido él nunca hubiera empujado a la abuela por las escaleras ¿sí? a la abuelita asqueroso espínter apretado él nunca hubiera echado la secadora de pelo en la bañera de mamita ni mierda de niño era un sádico muy muy malo ni tampoco lo hubiera medio matado a golpes su papito ni lo hubiera enviado a Seintestes casa hogar para niños no deseados tú te lo buscas te vas a tener un desarmador o ahí fue que ya la conoció a ella con una fuente de luz todos llegamos a este mundo entre sangre y dolor todos los héroes tienen su propio origen tu amigo Cletus Kasady beso abrazo una carita feliz está loco oye yo debería ir no es una mala idea bueno yo yo lo puse en ese lugar de hecho él mismo se mandó cuando un verdadero lunático es verdad perro cerdo murciélago esto es cosa mía no es cosa de nosotros todo siempre es cosa tuya ay esto es un placer para ti Eddie Brock que exclusiva el final de la gira de la miseria mágica me preocupa mucho tu alma como vivirás con la carga de apagar la vida de otro hombre yo tenía la esperanza de que pudieras darme un par de consejos eres bien chistoso ¿no? no es necesaria mi memoria es magnífica crucero consecuencias todas las decisiones que tú tomas en tu vida ¿a quién dejamos en el pasado? ¿y cómo los dejamos? un lecho conyugal vacío esperando en la oscuridad por un rescatador que no vendrá jamás por tu culpa este dice puras incoherencias tú somos iguales no claro que no retorcidos por dentro padres malos me siento en confianza contigo Eddie como en familia en realidad en el fondo es lo que siempre he querido en este mundo una familia pues matar a tu abuela y a tu madre fue una manera muy rara de mostrarlo tienes algo de lo que tal vez te quieras liberar antes de que eso pase sí tengo deseos para ti de mi parte muy pero que amable muy sincero te deseo un corazón partido muy tarde deseo que vivas el resto de tus días solo como lo has estado siempre oye no te pases a que quieres llegar con esto tú eres un cáncer para todas las personas que te han amado Eddie engañaste a tu confiada prometida no por nada y como él sabe eso no sé oye 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 que no lo tocaras tú para atrás él se vio la sangre antes amigo mío y eso no es sangre Eddie Brock tiene un enorme secreto ya te casaré probó a Venom cállate oye tú no eres Eddie Brock no ya ni sé no quiero oír una palabra Eddie ninguna Eddie discúlpame era la última vez que iba a dar declaraciones ya no habrá palabras para sus víctimas ni bueno están muertas ni pistas de cuerpos escondidos lo perdimos completamente para siempre no era mi intención no era tu intención ya me disculpe no querías pero lo hiciste de pronto se te ocurrió no sé ya lo hiciste pensaste que nos podrían arrestar o matar no piensas en nada o sí solo piensas en gallinas piensas en ti en lo que tú quieres piensas en ti te recuerdo una cosa Eddie eres un dogmany hasta que llegué no eras nada yo te hice especial ah tú me hiciste especial déjame responderte antes de que vinieras tenía una vida no tenía gallinas pero tenía sueños tenía sueños y una prometida y un programa de televisión exitoso pero destruiste todas esas cosas tú solo eso sí es verdad sí pero ¿sabes qué? reconstruí mi vida y ahora quiero vivirla buenas noches ¿y cómo construiste esta nueva vida? ¿es? ¿compá? ¿quién vio las pistas en la pared para que pudiera ser el héroe reluciente? ¿quién está aquí? no, 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 eso no era para ser un héroe, eso no me importa, esto es porque quiero vivir en paz, ¿entiendes de lo que estoy hablando? no, 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 no entiendes ¿de qué estoy hablando? ¿de qué estoy hablando? ¿de que yo quiero vivir sin ti? lloriqueándome en el oído todo el tiempo por querer comerte a los malos o regañándome o destruyes mi apartamento o destruyes mi vida ¿sabes qué afortunado eres de que yo te haya escogido? ¿tú me escogiste a mí? mira, soy la única persona que te aceptó cuando tus amigos te echaron del planeta Mingmong porque eres un rechazador Mingmong ¿qué es lo que hacemos? ahora te juro para romperte la otra vez ¡coma! ¡como! ¡Lárgate! ¡Llévate tus cosas! ¡Lárgate! ¡Jabón! ¡Ellos son mario, mujer! ¡Jabón! ¡Jabón! ¡Gálmeche eso, desde arriba! ¡Lárgate! ¡Oh! 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 ¡Somos bien! ¡Yá! No, 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 sí, no, voy a llamar a la policía, oiga, oiga, mil disculpas, dos mil dólares con esa televisión, mierda de regalar la lengua, no, no puedes ganar, mírame, y mira tu tamaño, no sé tú, ¿cómo te atreves? ¡Mira! Y arrancó, creo que aquí nos despedimos, ¡No, sí, al fin, estamos de acuerdo en algo! ¿Tú qué es eso? ¡Uah! ¿Quieres nada? ¡Sí! ¡No jodas! ¡Ven un tapasado, oíste! ¡No! ¡Ahí! ¡Qué mierda! ¡Cómo no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ojalá no te hubiera conocido! ¡Falló nada! ¡No, no, no! ¡Ey, pero no te ha pasado, mano, oíste! ¡No, no! Cletus Kasady lo impuició, lo sentenció, y lo condenó a muerte el estado de California. Que su muerte le dé sosiego a los familiares de las víctimas, y que encuentre paz en la vida eterna. Va a llegar el caos, va a llegar el caos, va a llegar, son sus últimas palabras. ¡Disfruten el show! Esas personas tienen que ir derechitos para el infierno, ¿verdad? ¿Quién? Los que matan a la gente así. ¡Ah, no! ¿Vos no sabes qué es? Y derechitos. Es un asesinato como quieras. Sí, pero que esa gente... ¡Uuuh! Lo está, lo está como repeliendo para atrás. ¿Y qué está pasando aquí? Se está transformando, tú no estás mirando, mira. Y él tenía un vaina. ¿Oy, tú no viste qué cuando... Pero fuera de Venom. Y se lo comió. Pero que fuera de Venom. Pero se lo comió, mutó en su cuerpo, otra cosa. ¡No, por eso yo! ¡Tú eres loco! ¡No, por eso yo! ¡No, por eso yo! ¡No, por eso yo! ¡No! La bromera, pero mira Y se la devuelve Es un psicopa también Porque los simbiontes adquieren como la personalidad De a quien ellos poseen hoy Por favor, tengo familia No debiste decir eso ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Usted creía que ibas a comer con su dama? Venga, que usted no se va Sus últimas palabras, alcalde Por favor ¿Me embrota más de lo que ven? No, es más chiquito, es más flaco Yo digo que hace más cosas No, eso es sacalástico Venom hace eso Venom hace un tornado ¿Por qué no lo ha intentado? ¿Por qué Venom no quiere hacer de madre como él? Haz una pregunta ¿Cómo él lo poseyó? ¿Por el cocino que se comió? Sí, porque tú viste que le estaba saliendo Como pinita ¿Y cómo? Si eso era de Venom Porque eso es un pedazo de un simbionte Como quiera Pero de Venom O sea, no se tiene que transformar ¿Qué no? Y se metió a su ADN Se lo comió Pero que suede O sea, para mí Si es de Venom Se tiene que transformar como Venom O sea, si fuera el caso ¿Tú no crees? Está raro Señores Díganme qué pasó aquí Porque no estoy entendiendo nada Y compró otra Pero múdate Me loco ya O sea, alguien ese, ¿verdad? ¿Y tú vas abriendo lo mío? Ya me lo notaba Para decirte Que no abra la puerta No Hola ¿No te has muerto? No ¿Puedo pasar? Sí, claro Pasa Sí, lo acababa de De ver en las noticias No sé de lo grave que es Ok La verdad Los informes que mandan de San Quintín Son locuras ¿Ah, sí? En la tele Free Fire Pero, ¿cómo, cómo escapó? Sí, buena pregunta Es la pregunta del millón Y una payola De bien a Free Fire ¿Y qué te dijo? ¿A mí? Nada No, nada No hablo de un plan para huir No hablo de un elaborado disfraz Para la prisión No ¿Cómo es posible Que siempre que acabas En el centro de estas cosas Milagrosamente no sabes nada más? Debo tener suerte Sí, ¿cómo no? Dijo Que los informes de San Quintín Son disparates ¿Cómo, cómo, cómo Que son disparates? ¿Recuerdas cuando te hice Una pregunta parecida? ¿Cuándo lo entrevistaste? La información Tú mejor que nadie Deberías saberlo ¿Pero cómo? Cree que vendría por el hombre Que casi Hizo que lo ejecutara Pero Creo que no lo hará Me escondería si fuera tú Ya me voy Más que nunca Te hace falta Venom De lo mismo Claro A ver, piensa Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa ¿Qué haría Venom? Ahora está pensando Antes de que vinieras Y te comería La cara El maldito Está pensando Igualito Joder Es como nos dejamos Un lecho conchugal Vacío Esperando Hablando de matrimonio Un rescatador Que murió Matiendo La campana De la catedral De la colonia De la catedral Por tu culpa Tú y yo Somos iguales Fuente Retorcida Padres Fuentes de luz Me siento Confianza contigo Como en familia Saint Estes Con un demonio Otro más Que muerde el polvo Venom De matrando Gente a dos manos Ellos no son Compatibles Con ellos Cuanta gente Errada Estas si son De los Que buen Disfraz Oye Está muy bien Hecho El mejor Dintra del mundo Mire nada más ¿No es Japones? No Lo hice Yo mismo Oye ¿Quién yo? Hola guapo Perdón No No Eres mi tipo No Ya salí Del closet Ya tú sabes Comiendo cabeza Comiendo cabeza ¿Qué tal cariño? Tú y un deportivo rojo Lo quiero For Mustang Que empiece esta fiesta Si Si Ahora sí Que novato de ti Que me cayó atrás La cosa La cosa esa que me creo ¿Estás diciendo Como que Venom lo creo Venom lo creo Si Pero entonces Ok Si todo el mundo Coge un chingo Se vuelven Pila de simbionte Mierda Que bobo Mano Un solo pedacito Estaba vivo En Spiderman Siempre lo mostraban Y le decían No No le pongas la mano Lo agarraban Con un vaso O algo Gracias Es gigantesco Dejen de ser crueles Con los que no son iguales Están mal Tenemos que aprender A vivir juntos En esta roca redonda Libres para poder vivir libres Te amo Yo también te amo Sí No te corre tal fuera Protector letal Fuera Le hace falta Oíste Claro Él no está bien Él no está comiendo Ni tampoco Y tampoco Es compatible Es compatible Pero es de un charlatán Yo me meto A cárcel Como dice Y le digo Te voy a comer Por una semana Te voy a comer Le doy un piso Seca más FB ¿Qué carajo? Sí Mulligan Soy Eddie Brock Oye Puede que no sea mucho Pero creo que encontré algo ¿Qué Eddie? ¿Qué encontraste? Cuando hablé con Cassidy Me habló de lechos conyugales El matrimonio Y no me sonó muy coherente Pero estoy en Saint Estes Y encontré un Estoy enfrente de un árbol Y estoy viendo una marca en la corteza Que dice CK Ama AFB Creo que este AFB Sea quien sea Sabe a dónde se dirige Y Si pudiera No sé Buscar archivos De Saint Estes Y descubrir ¿Quién es AFB? AFB es Frances Barrison Wow Muy rápido Está muerta Yo le Le di un tiro Ah Ok Sí Por eso que él usa eso Él está involucrado Desde el inicio Con ese DJ ¿Qué se le ofrece, señor? ¿Qué se le ofrece, señor? Esto tendrá de sus internets Frances Barrison Interna de Sente Son el día Informe policial secreto Contraseña Transferencia Peligroso honor Nivel 10 Mierda Transferencia de clases Barrison A Rayman Craft Este es duro Venom hace eso también Es lo mismo Venom hace eso Claro Bueno, lo que está haciendo No, que no lo haya visto Una cosa Pero que lo hace Nunca vas a salir Siegfried Nadie sale de aquí Vaya frases Parece que tu noviecito Hizo lo que Houdini Allá en San Quintín Houdini Está en los noticieros Oh Ni te emociones No te va a encontrar Jódete Me halagas Pero no eres mi tipo ¿Dónde estará tu noviecito? Por ahí ya Atrás de ti Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¡Bloco! 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 Carnage Ahora los dos tienen poder Buen día La desalmó ¿Para dónde van ustedes? El 66 El auto de mis sueños Sí, no me lo olvidé A ver qué tal conduces Dos locos juntos, mano Ese muster no es para cualquiera No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Eso le hace daño a él Llema el fuego Si lo vuelve a hacerme como su cara Es sensible al sonido Si lo vuelve a hacerme como su cara ¿Quién dijo que Román se murió? Y ahí, ahí, ahí Oye No se admiten borracho Ayuda Comida Largo Dije largo Chocolate Venom Me cuesta trabajo mantenerlos de pie, señora Chen ¿Dónde está Eddie? Comida capital haul En monstruo monstruo en todos lados en todos monstruo en ostrón ya tú southwest ya tipo en lejos para moldear el sonido en el restaurante de langostas y solo tú saliste de la fundación life cuando explotó su cohete y ahora clave encontró a bonnie y hay una psiquiatra muerta en una prisión que yo no sabía que existía hasta hoy y las personas ahí hablan de monstruos monstruos pero a qué se refieren con monstruos se dio cuenta pero sabes que quieren los secretos quieren salir por eso es difícil guardarlos señores mire carlas no cueza es el más chiquito que ven si no pero luego está desquiciado bueno pues el tipo está loco tiene problemas dan si problemas en la cabeza y habrá extraterrestres no claro que no quisiera hablar con él a solas su deber de honestidad vale más que su deber con su cliente si hay personas en paz no se lo enseñaron en la universidad ah hola oye gracias muchas gracias por venir ese chaparrito es encantador no que tanto me tengo que preocupar por ti metí la pata ok es muy grave no podría ser peor y todo es culpa mía no importa lo que sea eddie dile la verdad a la policía no 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 puedo decirles que persiguen a un asesino en serie que tiene un extraterrestre dentro de él y es capaz de matar a todo el mundo ¿estás ahí Beno? a ver dime qué pasó no no está no está aquí eso no está aquí de mentira o eso no está aquí de verdad no está aquí no está aquí ese hijo de a piensa eddie yo lo sé no lo sé solo sé que no puede pasar mucho tiempo sin comer y entonces come gallinas y chocolate y es todo y eso sí todavía está obedeciendo las reglas hay que encontrarlo yo debo encontrarlo más bien si tu postrano lógico yo arreglaré arreglaré todo trataré gracias que soy yo y tú qué quieres ay qué agradable rompiste el corazón a Amy A ver, no tengo tiempo para explicar por qué eso es falso. ¿Sabe dónde está Venom? También le vas a romper el corazón. No detallaré quién le hizo qué a quién. Eddie dijo que pudo venir a... ...y tengo que hablar con el extraterrestre. Oye, dijiste que no habría extraterrestres. Hablaba de más extraterrestres. De última hora. El alcalde instauró... ¿Podría subir el volumen? ...deces en casa. Casade y Barrison deben ser vistos como armados y extremadamente peligrosos. La cacería humana continúa esta noche. Y... Cletus tiene un simbión. No puede ser. ¿Alguna otra información de la que mientas patológicamente? Chillón. Disculpe. Eddie necesita a Venom. ¿Qué es que me dijo Chillón? Dijo que no lo necesitaba. Que su vida era mejor sin Venom. No entiendo a usted qué le... Quiero que salgas de ahí ahora. ¿Ya viste eso? ¿Ya viste eso? Sí, ya lo he visto. Eddie va a tener que librar sus propias batallas por ser un marchito. No te comportes como bebé y ayuda a tu amigo. Dijo que no soy bueno ni para limpiar inodoros. Cletus vendrá a buscarlo. Él no sobrevivirá sin tu ayuda. Por supuesto que no. Porque de los dos yo soy el verdadero héroe. Sí, eres el héroe fuerte y sexy. Él te enamoró a ella también. Eres el sensual y más valiente. No eres verdad. Dan, yo sigo estando aquí. Nadie te quiere, Dan. Vamos a salvar a ese tamado. Es total loco. Caminaríamos de este lugar. Sí, caminaríamos a la catedral de la colina. Una boda. Tres invitados. Uno para cada uno. El policía que me costó un loco. Eddie Brock. Y Venom. Una boda de sangre. Están desacatados. No, no encontraste a Venom. Venom se ve duro cuando se transforma en mujer. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, Dan. Vámonos ya. No, yo no quiero hablar con él. No quiere salir de mi cuerpo. Qué cómoda que no tenemos que irnos ya o Kletus va a acabar con toda la ciudad. No voy a hacer nada hasta que éste se disculpe. Escucha, quiere que te disculpes. Yo sé que las disculpas no son lo tuyo, pero... Quiero una disculpa en este instante. Una disculpa. Quiero que él me ruegue. Está bien. Yo siempre voy a ser el magnánimo de los dos. No, siempre voy a ser el más magnánimo de los dos. Pero sí. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Dice que te escucha con sinceridad. Ok, escucha esto. Discúlpame. Ya, esa tona no me gusta. Perdóname. No. Ya, ya, perdóname. Qué raro. ¡Perdóname! No sé por qué me gritas a mí. ¿Por qué? Ok, bueno, porque yo era un don nadie antes de conocerte. Sí, gracias. Y ahora soy un triunfador. Sí, tú me vuelves especial. Exactamente. Ponle una cereza al pastel. ¿Una cereza? Claro. Soy... De verdad siento mucho todo lo que te dije. Todo lo que no... A los dos que se lo está diciendo, a mí. Lo que hice y probablemente también por lo que no hice. Está pensando. Por favor, rápido. Ok. Se vio raro. Aquí es donde me besas, ¿no? ¡No! ¡Nunca voy a hacer esto! ¡No te lo entusiasmo! ¡No te lo entusiasmo! ¡Es muy divertido! ¡No te vas a ser héroes! ¡Le gusta! ¡Tiene la venuda adentro! ¡No te entero dan! ¡Empaquen rápido! ¡No se queden! ¡Y si por alguna razón! ¡Fuego y sonido! ¡Fuego y sonido! ¡Es una banda! ¡No! ¡Es lo que los mata! Ok, escúchame. Yo la cuido. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dios! ¡Estoy por llegar a casa de Brock! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! Ya se di, pon las manos en la cabeza Igual de Todas Ya te encontramos Drake va a estar muy feliz Brocolita Mira que diamante Para el dedo de quien te compraron Un bonito anzuelo Para un besocillo Howdy El tigre tiene cuarto No un cirujano de puta madre Acabo de incapacitar a tu novio Va a estar bien Si me dices ahora donde está Eddie Brock Obviamente eso no te lo voy a decir Es una lástima hacerte daño ¿Eh? Dile a Brock Que Kletus hará un intercambio La cabeza de Anne Por la de él Los matará a los dos Muchos ya lo han intentado Pero fallaron No pero lo va a ser de venda No lo encuentran Nos buscan a nosotros también A ver donde estás Hola Dan ¿Qué pasa? Eddie la tiene ¿Qué? Se llevaron a Anne Cálmate Se la llevaron a su boda ¿A su qué? A su boda Catedral de Grace Corran Vamos para allá Ok Creo que vamos a ir a una boda Hoy Ya habrá bocadillos Va a haber de sobra De sobra papá Catedral de Grace De negro Esa catedral distante Es todo lo que veo Una de él Fracturado Es mi alma gemela Queridos hermanos Los regalos Primero De hecho Lo tradicional Cierre La boca Padre Mi amor Conseguí lo que más querías En la vida El policía El policía Continúe Padre Queridos hermanos Si alguien se opone A este matrimonio Que hable ahora O que calle para Si Yo me opongo Yo me opongo Ya llegaste A tu muerte Padre Desde tu padre Tú Madre Carajo El rojo El rojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que él tiene miedo? ¿Cómo es que él tiene miedo? Él es de los rojos De los rojos Pero podcast y menos No de los rojos Y él salió de De los rojos Son más fuertes Te lo prometo Gracias Si ahí sí Vamos a pelea Venga Él tiene armas Ya Si Ella Y él se lo dijo Que él iba A arrancar la cara Hora de morir Así se habla De los de nosotros Oye Oye Men Es más fuerte que Venom Pero él Él salió De un forma de mí Es que él tiene armas Venom no tiene armas Men Ese salía con el otro Aunque el otro Era más fuerte Sí Venga 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 de nuevo Vamos ya Que él no tiene Alba Venom es duro También oíste Claro ¿De cuál va un cuerpo? Pero Venom Hacen a eso No Yo te maté No puedes matar Un fantasma Mátalo Mátalo Pero sin abrir La boca Nuestra esposa Sabe lo que hace Baja el volumen Ya ¿A quién crees Que le estás hablando ¿Eh? Te tengo Mi policía Se tocó La luna De que hay ¡Cayos! ¡No! ¡Para de energía! ¡No! Hora de energía Mira Se puso más grande Porque se comió el padre ¿No fue eso que hizo? Él dijo Hora de energía Se ajustó el padre No Él como que lo tiró fue ¡Tú! ¡Diablo! Como una pala Una pala ¿Qué es lo que dice Sobre un ojo Orojo ¡Venga! ¡Fuego pendejo! Juego mi sonido Pero sin el sonido ¡Mi amor! ¡Mi amor! Yo también Desarmando ¿Eh? ¿Tú ten problemas? Bueno Dan Te la bebiste Venga Pero le afecta a los dos Mano a mano ¿Sabes cómo me pasaba Mis días eternos? Los pasaba pensando Que solamente Contaste un lado De la historia Es una debilidad tremenda Oíste Pa' que tú sepas Tiene dos Sonido y fuego ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Viste la abuela! ¡Venga! ¡Ay! ¡Claro! ¡Está jodiendo mucho ya! ¡¿Y?! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Andale! ¡Sí! ¡Pablo! ¡Mierda! ¡Qué paliza! ¡Ven! ¡Donde andan andando! ¡Diablo! Y el policía No se sabe defender ¿Dónde? ¡Ay! ¡Es un verdadero placer! ¡Mel gira la mano libre! ¡Endra la trompa! ¡Mira! No soy un enfermo mental Pero sí soy Muy pecativo Vas a ver morirás Y ahora ¡Tienes que salvarla! ¡Ede! Tengo que no podemos vencerlos ¡Bugue la forma! ¡Mi amor! ¡Eso es demasiado! ¡Tienes que detenerlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Pare que se calle para siempre! ¡No! ¡Déjalo! ¡Le haces daño! ¡No! ¡Le haces daño! ¡Le haces daño! ¡Le haces daño! ¡No puedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No han hecho simbiosis! ¡Deja en paz! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Deja en paz! ¡Deja en paz! ¡Es verdad ya no han... ¡No! ¡No son compatibles! ¡Nosotros sí! ¡Exacto! ¡Esa es la ventaja! ¡Nosotros sí! ¡Que ustedes son perfectos! ¡Juntos somos! ¡El protector letal! ¡El protector letal! ¡El protector letal! Está cansado, mano Diablo, es muy fuerte Yo no sé por qué son tan Si salió de él, tiene que ser más débil Es un hijo dique Sí, pero que no puede ser más fuerte Pero está roto No, porque él dijo que los rojos son más fuertes Pero ¿y por qué él no es rojo entonces? Si salió de él Porque él es negro No, porque él es negro Te tengo A mí solo reina Carnage Esos lágrimas Ya, pero viste lo está Lo está rotando Y clavándolo Mierda, mano Lo tiene desbaratado Ahí está mucho más grande que lo viste También es otra cosa Que él come mucho No tiene que ver Uno de los dos debe morir Padre Necesitamos fuego Si amplifica con la campana Se fue a pique Se fue a pique Acá cayó Vale Venga Usted mi Usted vuelva de mi que cosa Cletus te lo dije pero no escuchaste ahora si te escucho quería ser tu amigo perdón Cletus que se joda esta idiota sin cabeza que se joda esta idiota tu alien llévatelo de aquí van a venir por los dos lo se oye cuídate tu también campeón le cayó bien ya mentira lo ayudó de verdad monstruos que pasó aquí no sé que pasó aquí y eso código él se llama Don Quijote y el que tiene junto a él es Sancho Panza tal vez se le metió un vaina también un simbionte y el que se llama a veces no se caían muy bien pero al final se esforzaron por sacar lo mejor uno del otro llegó el momento debo irme solo a mi yes al que buscan si bueno mi querido Sancho los hechos son el enemigo de la verdad eso que significa 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 que nosotros somos objetivos como que no es lo mismo él dijo lo que quería ahí gracias por traerme a ti sí de nada amigo es muy bonito siento no poder ayudarte con lo del viento en el cabello y eso pero asurícete cuando amas a alguien aceptas a la persona completa con todo y sus defectos efectos nadie es perfecto espera 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 acabas de decir que me quieres en serio adonde iremos no se no se adonde necesitan protectores letales supongo hablas en serio si necesitamos una capa y una mascara jajaja estas loco ya no creo que asi estamos bien tranquilo necesitamos unas una capa y una mascara mascara ya tu tienes lógico pendejo capa bueno ahí esta bobo ellos están solos en una isla que están ellos pueden mandarle la gana y como nadando oh pues tu no me da como ese tipo nadaba y que paso es una novela si estás esperando un hijo mio y que fue va a salir la novela en el proximo capitulo como esta telenovela no 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 también una novela de maximiliano bueno entonces no le hubiera ocultado ese secreto tan grande no todos tenemos un pasado eddie como tú estás escondiendo algo 80 mil millones de años de conocimientos de la colmena que abarcan universos harían explotar tu ridículo cerebrito pues déjame darte una muestra una pequeña fracción de las cosas que los simpiontes hemos experimentado ok listo eddie si ¿qué está pasando? no 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 ¿qué es la cosa que es? esto solo es una toalla ¿dónde estamos? ¿qué qué ¿qué hiciste? yo no fui no van a creer esta escandalosa revelación descubierta por su servidor que solo genera más dudas que luz en el paperback alias spider-man alias la menaza arácida pero quédense tranquilos querido público aquí en el diario el clarín es suger bueno y que Dios los ayude oye ¿qué haces en mi habitación? señores, antes que todo una pregunta tenemos preguntas una pregunta ok, ya yo salí de la confusión de por qué Carnage metió mano, es porque era hijo de Venom era como un hijo de Venom, ok esa cuestión antes ya se fue a pique la segunda, la segunda, la más importante aquí estamos conscientes de lo que pasó porque vimos la película del hombre araña y ahí fue que Doctor Strange metió lo del hechizo perfecto pero el hechizo solamente involucraba a las personas que conocían a Peter Park exacto ¿qué relación tiene Venom del hombre araña con este Venom? no, mira lo que pasa, primero tuviste que fue como que como que él cambió de multiverso porque él estaba no, no, no pero que lógico o sea, él cambió porque él no lo conoce sí lo conoce no men, men explica oye, óyeme óyeme lo tiene que conocer sí o sí te digo por qué ¿por qué? porque el hechizo solamente afectaba a los que conocían a el hombre araña a Peter Parker pero ¿quién no lo conoce? ¿por qué tú dices que él lo conoce? ¿eh? ¿por qué tú dices que él lo conoce? el Venom de Peter Parker de de Toby McGuire tiene que tener algo con este Venom porque fue por Venom que ¿y tú no viste lo que dijo Venom? este sujeto ¿ese sujeto? ¿como que él lo conocía? no, no se lo conoce ok, está bien el tipo estaba hablando el de la noticia diciéndole que él era un villano que se dio ¿qué es? ¿es un delincuente? esto siempre iba diciendo que el hombre araña es un delincuente un un delincuente y como ellos dijeron que iban a a meter manos con los delincuentes ok, pero está bien yo lo vio y dijo pero es que no es por eso que yo lo digo no, es que no lo conocen pero si es que el de Tommy McGuire el Venom de Tommy McGuire al menos es que es que es ese o lo primero que es ese ese vino cayó solo de un meteorito pero él vino solo en un meteorito entiéndeme señores yo sé que entienden entiéndeme olvídate de 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 todo y escúchame a mí eh ¿a quién afectaba el hechizo que hizo eh doctor a todo el mundo no ¿cómo a todo el mundo Pancho? no solamente a las personas que conocían a Peter Parker solamente a las personas que conocían a Peter Parker no fue a todo el mundo es que todo el mundo de todo el mundo que la identidad de Peter Parker ok está bien la noticia está bien no eso fue antes men el que por eso fue que le pidió esa ayuda al doctor Strain porque ya todo el mundo vio en toda la pantalla la noticia en el mundo ok sí es verdad ahora Vaino es de otro universo ¿el qué? eh Venom Venom es de otro universo pero por eso porque él cambió él cambió recuerda recuerda el universo tú no ves que él cambió ahí mismo al instante de universo porque se abrieron ranuras cuando cuando el doctor Strain estaba cambiando es que tú no me estás entendiendo ajá tú no me estás entendiendo no me estás entendiendo oye lo que déjame explicarte ahí fue que el doctor Strain o sea después que todo el mundo supo que él era el hombre araña verdad Eddie no estaba en ese instante es lo que pasa señores cuando él vio al hombre araña ajá como Peter Parker todavía no había eso fue al inicio esa parte fue como para atrás porque ahí esa parte que vimos ahí es como pero está bien es como el inicio ya de la película del hombre araña ok está bien y por qué pasó eso entonces sabrán ellos sabrán ellos porque fue un multiverso que se clonó ahí si no no ellos fueron al universo del hombre araña y todavía cuando él lo está viendo en la televisión wow el hombre araña ese sujeto todavía el doctor Strain ahí no ha hecho el hechizo ni siquiera ha llegado elante verde si no no hubiese hecho el hechizo exacto pero o sea y por qué Venom fue más allá porque tú sabes si tú jugabas con el multiverso pero que no estamos jugando con el multiverso solamente está viendo la novela él qué bueno él no pero el doctor Strain sí y recuerda pero que eso fue antes ok señores expliquen explíquense por qué sucedió esto metan mano bueno si déjenlo comentar pero hay una cuanta cosa que no lo pregunta lo primero señores familia oigan lo que hay no estoy conforme la película fue durísima es cierto pero siempre me ponen a ver como el más pendejo el más débil sin embargo Karnas salió de él y le voy a decir algo la primera tuvo más dura no no a mí me gustó más la primera que esta aquí el pelió aquí el pelió más sí claro pero este tipo Karnas le da problema al otro feo sí porque él dijo es rojo vámonos 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 el otro era porque ya no había forma pero el otro él se lo dijo que imposibilidad de tener de ganar ninguna pero nula no hay forma el otro él no tiene oportunidad de ganarle a nadie pues lo dijo que en su mundo él era un don nadie pero aquí soy un padrón yo quiero saber todos los simbiontes que se murieron eran de putísima barra sí claro menos era el ratón el ratoncito ahora si Karnas familia salió de él porque fue un pedacito de sangre como un hijo se supone que ese pedacito no podía ser más fuerte que toda la materia de Venom un pedacito contra Venom ¿cómo él evoluciona de esa forma? exactamente si el tipo el otro ahora si el otro yo lo entendiera si como que se llama el desmadrador el asesino ese si él tuviera un poder y se fusiona y dice bueno él tenía un poder y yo me fusioné pero simplemente evolucionaba es lo que yo digo o sea si tú el mundo ejemplo que empiecen a moldear a Eddie hola ya que el mundo va a tener un cosa si se lo traga puede ser porque eso crece no no pero el punto es cógelo o sea demasiado demasiado pendejo demasiado roto los poderes de los otros y él raneando así no esa parte no me gustó pero después porque siempre me quieren humillar pero después de ahí todo está de maravilla todo todo cuando él estaba en el cuerpo de la vieja porque yo soy no pero tú sabes qué vaina lo pone a raya la rubia señores ya ustedes saben esta película a mí me encantó solamente de que a ver no me lo quieren humillar pero feo señores le damos un día a la película es lógico pero comien lo que yo le dije porque lo que Kevin dijo tuvo sentido que él llegó antes de que pasara el de madre Dr. Strain hiciera el hechizo o no se sabe porque él lo estaba viendo ya en la pantalla con el tipo pero no se sabe entonces si el hechizo de Dr. Strain llevó a la gente antes de no se sabe comenten ahí abajo desbordense ya ustedes saben y nada señores nos vemos luego hasta la próxima